Un amigo que tiene vicio no deja na', me lo contaba mi madre que ellos no valen na' Y como joven los consejos no me entraban, y con problemas ahora tú siempre me encontrarás Y con el tiempo yo cogí más capacidad En el bolsillo yo buscarán, trato en el queso amigo ahora te digo ya Me lo contaba mi madre que los amigos vivan que nunca valen na' Dime con quién tú andas y yo te digo quién es Ay Dios por favor ayúdenme que yo no sé lo que voy a hacer Dime con quién tú andas y yo te digo quién es Mírale Nico, dime con quién andas Dime con quién tú andas y yo te digo quién es Mira, mira cómo sé que yo no sé lo que voy a hacer Música Dime con quién tú andas y yo te digo quién es Me lo contaba mi madre que los amigos vivan que nunca valen na' Dime con quién tú andas y yo te digo quién es Ay Dios por favor ayúdenme que yo no sé lo que voy a hacer Dime con quién tú andas y yo te digo quién es Música 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 Música